La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cesar el Plan de Ejecución, Viabilidad y Necesidades del Proyecto para la Recuperación Ambiental del Ecosistema Natural del Río Cesar por posibles irregularidades en el desarrollo de la operación financiera del objeto de este. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Yolanda Martínez Manjarres, el Plan de Ejecución, Viabilidad y Necesidades del Proyecto para la Recuperación Ambiental del Ecosistema Natural del Río Cesar por posibles irregularidades en el desarrollo de la operación financiera del objeto de este. La Regional Cesar, en busca de defender el patrimonio público y los derechos fundamentales sociales y económicos en el departamento, inició acciones preventivas para esclarecer las denuncias presentadas a través de la veeduría ciudadana, Manos Limpias en Corpo Cesar, en la que indicó que existe una sobreestimación de la contratación y de la ejecución presupuestal por la entidad para el proyecto ambiental de la recuperación del río. Por tanto, el Ministerio Público verifica el Acuerdo 007 de 10 de agosto de 2021 de la corporación que autorizó a la funcionaria a adelantar un crédito público por 65.000 millones de pesos después de un estricto estudio para su capacidad de endeudamiento, con el fin de implementar acciones integrales para la recuperación del ecosistema y como un soporte para la reactivación. A su vez, la veeduría ciudadana informó que Corpo Cesar, al parecer gestionó la operación financiera para la ejecución del proyecto por 70.000 millones de pesos con el aval del Consejo Directivo de la entidad, lo cual excede además lo establecido en el acuerdo y presuntamente una solicitud carente de estudios y requerimientos previos. De esta manera, la Procuradora Regional del Cesar, Adriana Quiñones, insta a conocer la puesta en funcionamiento del proyecto, el seguimiento de las acciones realizadas y su viabilidad, y en caso contrario, se conmina a realizar cada una de las acciones legales y reglamentarias para el correcto funcionamiento del proyecto. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Gracias. Gracias.